Ya corre el balón y nosotros felices que Bayron esté con nosotros en el tercer tiempo, porque tenemos la oportunidad de poder platicar con él sobre el fútbol que tanto nos apasiona. Bienvenido Bayron, ¿cómo estás hermano? ¿Todo bien? Bien, un gusto poderte saludar y contento. ¿Y qué música la que nos pone ahí? Ese mucho está en algo. Está en algo. Está en algo, está en algo, está en todo y en nada. Bueno, es un día crucial para el fútbol nacional hoy. Un día importante para el fútbol de la Liga Guatemalteca, hablando específicamente de los equipos que están teniendo participación en el torneo internacional, la Copa Centroamericana de CONCACAF. Ya es la última jornada, se está definiendo que los equipos puedan clasificar la siguiente ronda. Tuvo participación el equipo de comunicaciones, se peleaba en primer lugar, lo hizo en el Estadio Morera Soto ante la Liga Deportiva Alajolense, que termina derrotando al equipo de comunicaciones, pasa en primer lugar, es uno de los equipos más fuertes de la Liga Deportiva Alajolense, y comunicaciones, pues clasifica como un segundo lugar. Ya había llegado clasificado a este partido de comunicaciones, será un partido en donde jugabas la posición en la tabla. Por otro lado, pues también hay participación de los otros dos equipos guatemaltecos. Difícil, difícil. Guatemaltecos, ¿verdad? El Zapriza recibe a Municipal hoy a las seis de la tarde. Difícil, como lo mencionas, porque es una visita complicada al Estadio Ricardo Zapriza, en donde Municipal, ¿cuáles son las opciones? Ganar o ganar. O ganar, no le sirve otra cosa. No le sirve otro resultado. Más nada. A Municipal, y es aquí donde los rojos están aún lamentando aquel gol. Te recordás que Alejandro Medina comete el error con el Real Estelí, y ese resultado lo estuviera los rojos en una posición diferente, pero el equipo de Municipal históricamente, apelando a eso, ha sido un equipo grande que sabe qué es ganar en esos partidos. Incluso ha ganado torneos internacionales. Un AUNCAF que tiene Municipal se le ganó al Zapriza acá como local. Se ha ido a ganar también y veremos qué sucede. Esos son datos, es historia, pero el equipo tiene ese palmarés. A ver, ¿qué pasa hoy? O sea, Municipal a ganar o ganar. Igual Antigua Guatemala. Ganar o morir, porque no hay para dónde más. Sí, juega a las 8 de la noche con el Olimpia. Aunque Antigua está un pelito. Empatar y ganar, pero el Olimpia en el Tiburzo Carías Andino es un estadio complicado. El Nacional, ahora como le llaman en Honduras, eso es lo que tenemos de los equipos guatemaltecos. Así que pendientes que también le vamos a tener la información. ¿Qué pasa con el fútbol femenino? Hay algo bien interesante, ¿no? Hay algo muy importante, algo histórico nuevamente, que lo marca la Asociación Pares y específicamente la carta más grande del fútbol femenino, el equipo de Unifut Rosal, el equipo más ganador. Un equipo que está cumpliendo 18 años de su fundación desde aquel 2006. Ahora ya se están celebrando esos 18 años y se está haciendo ya un documental en donde será presentado este lunes a las 7 de la noche. Nosotros vamos a tener ahí toda la información en donde se va a hablar de cómo se ha construido, cómo se han cambiado las vidas de las jóvenes jugadoras, de niñas guatemaltecas. Ayer estuvimos en el entreno y realmente es impresionante ver niñas con los sueños, las ilusiones y cómo se ha transformado la vida. Y felicidades porque el equipo de Unifut ha logrado cosas sin precedentes, históricas, no a nivel local, a nivel mundial. 20 títulos y un título internacional de interclubes y un solo director técnico ha sido el director deportivo, fundador, padre de todo, el profesor Benjamín Monterroso, pues que ha marcado una época y realmente si se habla de fútbol femenino en Guatemala es sinónimo de Unifut y la asociación Párez. Y nuestras felicitaciones que ahí estaremos en la presentación de este documental. Felicidades, enhorabuena para Unifut, Rosal, que ha sido un proyecto muy lindo. Y pensar cuántas generaciones de futbolistas han pasado por estos 18 años. Es decir, bien, más que interesante. ¿Y cuántas jugadoras han estado en el extranjero? Es una situación importante. 82 en la liga MX que han nacido de la asociación Párez en Estados Unidos. Está el caso de Aisha Solorza, Noemí Franco y son más de 30 jugadoras que han tenido la oportunidad de cambiar la vida y de irse al extranjero a estudiar a las universidades de Estados Unidos y pues de gracias al fútbol y tener la oportunidad en Unifut de transformar eso. Pues bien, por Unifut y ahí vamos a estar pendientes para ver lo del documental y disfrutarlo, también conocer un poco más de su historia. Y es un hecho histórico también porque más nadie ha hecho trabajos como estos. Qué bueno que Unifut, Rosal, se anime. Selección Nacional, señor, juega contra Uruguay. La selección de Guatemala el día de mañana viajará rumbo a los Estados Unidos para enfrentar a la selección de Uruguay el domingo 1 de septiembre en el estadio del Inter de Miami. Algo importante, esto es lo previo a realizarse ya pues la eliminatoria de la Liga de Naciones A en donde Guatemala tendrá dos partidos como local. Se va a enfrentar a la selección de Uruguay pero hay algo muy importante en donde los aficionados podrán llegar y acercarse porque los dos medallistas olímpicos Jean-Pierre Braun y Adriana Ruano están recibiendo un homenaje en ese partido. Y pues la invitación para que las personas se acerquen con presentada y pues lleguen a apoyar a la selección y aún más llegar a conocer a los medallistas olímpicos. ¿Te imaginas que puedan estar en los Estados Unidos? Poder verlos, poder compartir con ellos, poder reconocerles, poder ponerte de pie y aplaudirles es algo importante. Es para decirles a ustedes hermanos que nos ven en Estados Unidos en el área de Miami, vaya, disfrute de ese momento y disfrute del evento y disfrute también de la hermandad de dos disciplinas deportivas diferentes porque ellos son medallistas olímpicos en una disciplina y lo van a hacer en este caso la concatenación con el fútbol. Pero que algo interesante, aquí en Guatemala nos cuesta ver a los medallistas en actividades públicas y usted los va a ver allá en los Estados Unidos así que vayan y disfruten y por supuesto apoyen a la selección nacional. Alguien me decía, es que la selección de Uruguay no lleva todas sus estrellas, solo lleva jugadores locales pero esos jugadores locales están años luz de nuestra liga. Y nosotros vamos a ver a nuestra selección, no nos importa el rival más allá que es importante, pero somos guatemaltecos, somos chapines y la característica en los Estados Unidos es ese cariño, ese respaldo a la selección guatemalteca y pues esperamos encontrarnos ahí con muchos hermanos chapines y como tu persona lo dice acerquémonos, apoyemos y estemos juntos vibrando en los corazones de los guatemaltecos. Gracias mi querido Bambam, usted lo puede encontrar en las redes sociales como tercer tiempo, ahí va a poder encontrar toda la información todos los detalles en relación al fútbol nacional y a la selección nacional y al fútbol femenino. Gracias Bayron, que estés muy bien. Un gusto, fuerte, saludar. Que tengas un buen fin de semana que ya se acerca y que venga mucho fútbol. Gracias por estar con nosotros. Gracias, un gusto, fuerte, saludar. Igual hermano, vamos con más de Nuestro Mundo.